Buenos días amigos de Hora Cero. Bueno, nos encontramos aquí ubicados en la Macroplaza, en donde pues hoy inicia la jornada de vacunación para adultos de 30 a 39 años en el municipio de Monterrey. Bueno, este día se estarán aplicando además la dosis de AstraZeneca en rezagados de adultos más de 40 años. Y hoy inició esta jornada. Cabe mencionar que esta jornada va a durar de hoy jueves 11 de noviembre hasta el próximo 14 de noviembre, que es el día domingo. Además, en este municipio de Monterrey se contará con otros tres puntos de vacunación, que es en la Facultad de Medicina de la UANL, en el Estadio Borregos y en el Centro Comunitario de San Bernabé. Bueno, como podemos ver, pues aquí, a diferencia de otros días, pues la fila no está tan larga. Apenas aquí es donde se va iniciando para recorrer todo, todo el, pues la plaza. Que está aquí frente a la biblioteca, al Teatro de la Ciudad y posteriormente, pues ya retornan. Y ya se van incorporando aquí en lo que es la Esplanada de los Ceros.